En el cielo, en el cielo y en el cielo Y en el cielo de la familia Y en el cielo, por favor ven En el cielo, en el cielo, surres de lo Y en el cielo, y en el cielo Y en el cielo, y en el cielo, y en el cielo Pa' sido, va a ser una clara en Puerto Rico Hasta que las horas griten ay venido Para que nos juegue que esté contigo ¡Gracias!